Estoy para una pizza, ¿eh? Empanada. No. La final del Mundial 86 se jugó a las 12 del mediodía y la de Qatar se va a jugar a las 12 del mediodía. ¿Otra vez con las coincidencias? Coinciden... ¿Cuántas horas del día hay para jugar una final? La Navidad previa, el 86, en Buenos Aires llovió. ¿Qué pasó la última Navidad? ¿Qué pasó? Llovió en Buenos Aires. Canadá clasificó en el 86 y ahora. ¿Cuánto fútbol puede tener un país que tiene en la bandera una hoja seca? Y clasificó. En la final de Qatar, Júpiter va a estar en Pisces. Y en la final del 86, Júpiter también estuvo en Pisces. Me estás jodiendo. ¿Cómo te voy a joder con eso? ¿Sabés cuántas veces vino Daniel a Argentina? Dos veces. Ahora y en el 86. ¿Me escuchás? En Estados Unidos, en China, Chile ya le dan. El 86 no fue año que hiciste esto, ¿no? Creo que no. ¿Y este tampoco? No. En el 86 asistí al parto de Franco Armani y le di su primera navegada. Así que, franquito, vamos a tener que repetir. Venga, no más. No duelenada, distendete, aflojada. ¿Sabés que mi viejo me dijo que en el 86 la calle Sucre se llamaba Castelli? Vení. Bien pegadito, ¿eh? Miran los pies. Con Charly en el 86 sacamos esta colaboración. Ahora les toca a ustedes. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Si, igual en el 86 teníamos al mejor del mundo. En el 86. Sí, igual en el 86. ¿Ahora también? ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!